Amigos, les quería contar algo que me hace muy feliz. No sé cómo lo vayan a tomar ustedes, pero amigos, a mí me hace muy feliz saber que puedo trabajar. Una vez a la semana, en el sector de limpieza, yo he trabajado, amigos, aquí en Turquía de todo. Así que a mí me dicen, oye, mañana ven a plantar plantitas o mañana tenemos que venir a limpiar aquí. Yo voy. Cualquier trabajo para mí es bueno. En vez de estar metida en mi casa, pues prefiero meterme en trabajos que sean honrados, que pues la sude y gane mi dinerito con mi esfuerzo, con mi trabajo. Voy a trabajar para una familia o una pareja que son extranjeros. El muchacho que todavía no lo conozco, solamente hemos conversado por internet, pues habla español. Estoy muy feliz de que hable español porque me voy a poder comunicar súper bien con él. Están por trabajo, al parecer, ellos aquí y necesitan una persona que les limpie el apartamento o la casa donde están viviendo. Es un apartamento, ¿no? Es un apartamento de soltero. Al parecer está viviendo ahí por trabajo. Acaban de recién de mudarse y pues quiere que yo le ayude o quieren que una persona le ayude con la limpieza de su casa. Entonces, yo ya otras veces he trabajado de eso, amigos. Yo ya les voy a hablar en otro video qué tipo de trabajo he tenido yo aquí en Turquía. Pero el día de hoy, pues le quiero comentar eso, de que estoy muy feliz de haber encontrado por fin trabajo. Como ustedes ya saben, yo he estado buscando por aquí, por allá y nunca encontraba o me decían te voy a llamar y nunca me llamaban. Y esa persona, pues, este, lo encontré por internet y hemos conversado ya varios, varios días. Y hoy ya me llamó para confirmarme de que sí, de que quiere que yo vaya a su casa. El jueves tengo que ir por la tarde. Me ha dicho, ya me va a confirmar la hora más o menos a qué hora. No, no creo que tan tarde. Después del almuerzo seguramente. Y voy a ir, voy a ir, amigos, porque igual es una vez a la semana, me gano un dinerito. No sé, ya que mi esposo, pues, gana, gana solamente él el único sueldo que gana, pues, yo ya voy a tener para, para tener mi dinero. No sé, si me, se me ocurre tomarme una gaseosa o si quiero salir a comer ese día en la calle, puedo ir a comer. O si falta algo en la casa, yo puedo comprar. Y no estar pidiendo tampoco dinero. No me gusta estar pidiendo, me gusta manejar mi dinero. Entonces, qué mejor que ganárselo uno mismo y poder disfrutar, ¿no?, de su dinero. Siempre es bueno ganarse su dinero. Y muchos me preguntarán, y ahora, Lara, y ahora tú, Ana, ¿cómo vas a hacer? Como es una vez a la semana, amigos, a lo mejor puedo ir dejando a tu Ana al colegio y ya me voy. Y a Lara la dejo con mi suegra. Porque estos trabajos de limpieza demoran solamente tres horas, amigos. En tres horas se limpia una casa. Pero, o sea, pero como es la primera vez, a lo mejor me demoro un poquito más porque aún no conozco, pues, dónde están las cosas y así. Se demora un poquito, pero ya una vez que le agarras el ritmo, ya sabes dónde están las cosas, ya sabes por dónde empezar y así, pues, ya lo haces mucho más rápido. Hace dos horas, una hora y media. Yo he trabajado otras veces ya en limpieza. Yo he trabajado, tengo un montón de trabajos en los que he estado, amigos. Tengo bastante experiencia y agradezco a Dios. Ya más o menos sé cómo se hace ese trabajo. Aquí en Turquía hay muchas mujeres que se dedican a trabajar en el rubro de limpieza. Muchas, muchas mujeres, muchas. Yo cuando estaba trabajando antes he visto que muchas mujeres, bastante mujeres turcas, se dedican a limpieza y ganan por día. Yo, por ejemplo, voy a ir una vez a la semana nada más y en esa única casa, pero hay otras personas que van todos los días a trabajar en diferentes casas a limpiar, ¿no? Hay limpiezas, hay diferentes tipos de limpieza, pues, hay limpiezas general, hay una limpieza para mantener nada más la casa, hay otros que, pues, quieren que quites el polvo y así. O cuando pasa la lluvia, pues, y deja todo sucio, pues, quiere que la gente vaya y lo limpie, ¿no? Bueno, no voy a ganar mucho, pero está bien para lo que me van a pagar normalmente, está muy bien. No conozco todavía dónde es la casa, pero más o menos ya mi esposo me ha explicado. Mi esposo está feliz de que yo trabaje, él nunca me ha dicho, no, no trabajes, nunca. Me dice, pues, ya, pues, trabaja y eso ya para que tú, pues, tengas para tus cositas y tienes que comprarte. Siempre ya saben, las mujeres andamos mirando. Así es que si yo misma me puedo comprar mis cosas, pues, mejor, ¿no, amigos? Aparte, nunca le cae mal a nadie ganarse un dinerito. Yo sé que estoy trabajando en esto de YouTube también. No voy a abandonar el canal porque es totales una vez a la semana. A lo mejor luego lo podemos arreglar para, no sé, para otro día. Ya viendo, a lo mejor otro día vaya más temprano y acabe antes. Entonces, ya vamos a hablar ese día con la persona que voy a trabajar, lo vamos a hablar. Y vamos a ver si me conviene también. Si es muy pesado el trabajo, a lo mejor lo deje. Aún no sé, no me voy a adelantar porque todavía ni he ido y ya no puedo hacer planes, ¿no? Mi esposo, como les digo, él no se molesta, él me deja trabajar a mí. Y, pero estábamos viendo el tema este de entre Tuana y Lara, pues, se ve que no puedo trabajar a tiempo completo. Pero trabajos así espontáneos, una vez a la semana o dos veces, pues, está bien. Así mi suena también un día nada más puede cuidar a Lara y me hace el favor también de recoger a Tuana, ¿no? Como el colegio de Tuana está cerca, pues, ella me puede hacer el favor o yo puedo ir dejando a Tuana. Y como regreso dentro de tres horas de mi trabajo, puedo regresar también recogiendo a las niñas y ya nos venimos a la casa. También podría ser así. O sea, está fácil esto. Este horario está bien para yo empezar a trabajar. Así que eso era lo que les quería contar, amigos. Estoy muy feliz. No sé qué me vayan a poner ustedes en los comentarios porque, no sé, vayan a decir, ¡Ay, pero si están trabajando en esto de YouTube, no tienen necesidad! Pero, amigos, lo de YouTube es lento, lento. Todavía a mí no me pagan nada. Tengo muchos seguidores, pero todavía no he recibido ni un sol. Hay dinero dentro de la cuenta, pero todavía no me llega el código de confirmación o un código que te mandan a tu casa. Te lo mandan en un sobre que tienes que ahí activar en tu cuenta y todavía es un rollo. O sea, todavía falta bastante para que me paguen. Dicen que me van a pagar ya en este mes, ¿no? La factura atrasada porque ya pasó, fue del mes pasado, así. Pero igual, amigos, es algo que yo quiero hacer. Necesito trabajar. Como que quiero sentirme ocupada, que también puedo. O sea, yo siento, yo siento de que yo puedo, no me queda grande el trabajo de ser mamá, de atender mi casa, de atender a mi hija. No me queda grande a mí nada. Entonces, también puedo trabajar. Y más si ese trabajo es espontáneo, ¿no? Una vez a la semana está muy bien. Entonces, me voy a poder dedicar a YouTube. También me voy a poder dedicar a mis hijas. O sea, a mí me gusta meterme en todo, amigos, en todo. Y todo lo que yo me he metido siempre, siempre he podido hacerlo. Nunca me ha quedado grande nada. Eso también me llena a mí como de energías, amigos. Aunque usted no crean, pues termino cansada, pero a la vez se siente, pues, que has hecho algo, pues, ese día productivo, como yo digo, ¿no? No, la casa, pues, todos los días se limpia. Todos los días, amigos. Todos los días se ensucia la casa. Y como tengo mi tiempo para organizarme muy bien, lo bueno que mis hijas son tranquilas, como han visto, también son organizaditas, pues, ellos no me dan problemas para yo poder trabajar. Yo había encontrado otro trabajo, como les conté la otra vez, pero ese trabajo me estaban pagando muy poquito por hacer un montón de cosas. Yo más o menos ya sé los precios de que me deben de pagar, porque ya he trabajado más de tres años aquí en Turquía. Pero ese trabajo que me van a pagar también está muy bien para hacer para un día nada más y por unas horas. Está muy bien lo que me van a pagar. Así que, amigos, era algo que les quería contar a ustedes. Estoy feliz, feliz. Mi esposo todavía no tiene la noticia, pero yo ya le había dicho más o menos de que me habían llamado para un trabajo. Y él me dijo, ah, bueno, pues, ojalá que te llamen, ¿no? Está muy bien que trabajes y tal. Y hace rato ya me llamó. Ya está viniendo del trabajo a la casa. Así que cuando llegue, le voy a dar las noticias, se va a poner feliz. A él le gusta cada vez que yo encuentro un trabajo y sabe que yo solita me encuentro mis trabajos. Yo sola hago mis cosas. Se alegra. Me dice como que es como si fuera yo un bebé y después estoy aprendiendo a dar recién mis primeros resultados. Como que encuentro trabajo por mi lado. No sé. No me queda grande nada. O sea, le gusta que yo misma salga adelante por mis propios medios también en algunas cosas, ¿no? Que él ya no me tiene que ayudar en todo. Antes, cuando recién yo llegué, pues, él era mi brazo derecho. Él me llevaba al hospital. Él me llevaba al banco. Él me llevaba a todos lados. Él era como que mi traductor. Y ahora yo ya lo hago solita. Ya sé tomar, pues, los transportes. Ya sé comunicarme. Ya sé arreglar precios. Ya sé todo. Así que esa era una noticia que quería contarles, amigos. Espero que ustedes también se pongan felices así como yo estoy. Que lo que les estoy contando, pues, para ustedes sea algo, no sé. No sé. Que también se sientan motivados a ustedes trabajar. Yo siempre digo que mientras yo tenga vida y fuerzas, pues, me voy a meter en lo que haya, amigos. O sea, a trabajar. Ya si un día no puedo, pues, trabajar, estoy enferma o no hay trabajo, pues, ya estaré sentada en la casa. No me queda de otra. Pero mientras haya trabajo y fuerzas y salud, amigos, siempre hay que trabajar. Si es que hay un trabajito y podemos, pues, siempre hay que meterse, arriesgarse. Uno a veces piensa de que no, no voy a poder, no lo voy a poder hacer. No, no va a salir y eso. Pero a veces es bueno arriesgarse. Y quedar un poco, pues, ya con eso de que lo hice, lo intenté, ¿no? Pero lo hice. No, como quedarse con eso de que, ay, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? No, eso es peor. Así que estoy muy feliz, amigos, de que pueda tener ese trabajo. Así que era lo que les quería contar el día de hoy. Y en otro video les voy a estar contando mis experiencias trabajando aquí en Turquía. Qué tipos de trabajo he tenido. Cómo me fue. Y eso yo les voy a contar en otro video ya. En estos días que voy a tener tiempo más, tiempito, ya ahora que estoy organizada, ya la casa está limpia y todo. Voy a tener tiempo para grabarles ese tipo de videos. Ustedes déjenme en los comentarios si quisieran saber o que les cuente qué trabajos he tenido aquí en Turquía. Cómo me han ido y todo ese chisme. Si ustedes quieren, me lo dejan abajo en los comentarios para yo leerlas. Y saber que, pues, si a ustedes les interesa saber ese tipo de videos. Y yo lo voy a hacer con mucho gusto. Como todos los videos que lo hago aquí, son con mucho gusto para todos ustedes. Es para compartir mi alegría con todos ustedes. Ya saben que aquí somos todo una familia. Hemos creado muy buenos amigos. Hay personas que me escriben y se sienten motivadas por mí. Me alegran mucho de que se sientan motivadas. Así como ustedes me motivan, amigos, yo también las motivo a ustedes. Porque, pues, para eso estamos, ¿no? Para apoyarnos entre todos ustedes. Entre nosotros. Y, bueno, esperemos que este canal siga creciendo, amigos. Por eso, ayúdenme a compartir estos videos. Para que más personas se inscriban o se suscriban a este canal. Y lleguemos muy rápido a los 10,000 suscriptores. Y que YouTube no se pase que ya de una vez me pague. Que me pague. No olviden de suscribirse al canal si son nuevos. De compartir. De dar me gusta. Seguirme en mis redes sociales. Todos los links lo tienen abajo en la cajita de información, amigos. Y, bueno, nos vemos en otro próximo video, amigos. Cuídense mucho. Pórtense bien. ¡Goruchura!